¡Luna Super Deportivo presenta! ¡Luna Super Deportivo! ¡Luna Super Deportivo! ¡Luna Super Deportivo! La alineación del equipo contrario, ya tenemos la alineación del equipo Nivella. La alineación del equipo contrario, ya tenemos la alineación del equipo Nivella. y adónde está la gente de Pantelos ahí está Paloma Vieja, vemos como regresa esperando por la banda, intentando atacar si no alguna ya viniendo por la segunda final ya ganando, acá en su viaje a Acapulco esto puede ser, rueda de peligro ahí está, está adelante ahí está, está adelante ahí va la familia de Pantelos ahí va la familia de Pantelos ahí va la familia de Pantelos por Josefina muy borracha ahí está además el caballero sin duda alguna, Pantelos empezando a jugar en la cara de la espada del equipo Pantelos profesional observando el avanza del área por favor ¡Vamos! 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 Llegó, Llegó, Llegó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Qué vacío! ¡Felicidades M Bacchus! Señores, Iberia Uribe. Entiendo el respeto de la nueva vieja. Cuidado. Cuidado alcanzado. Vemos que la regrese. En el principio. En el área. En el tiro. En el tiro. El más bueno. Sigue ahí. En el punto de vista. Ya agarramos el reloje. Vamos a ver. El día se ve. 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 El primer cabo. O första. Mar别. En el trueno. El primer cabo de total. Es el único —do otro lado. El segundo hacia el esfuerzo. El primerotitel. En el trueno de playfulas. Aquí está. Pero estamos紡 rings programas. Gracias. y 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 El entrenador oficial del Piojín Controlando el esférico, vemos como la impresión en dos Hacia atrás han tenido unos tres en el área, cuatro Ahí os va Y en el tiro, Arguero, Gato Arguero El T Pantil Ahí va Siendo alguna ya en este segundo tiempo La espada del equipo de Pantera moviendo El balón en las dos Haciendo correr a la espada ahí, ven Cerrando, viendo el juego Sigo sabiendo Vamos a ver con el frente, mantente con todos Dice mi amigo Manda el gato Aquí tengo yo, aquí está mi buen amigo Armar, Armar Mi buen amigo, el pato que ya salvó Su arco ahorita Excelente Siendo el buen Siendo el buen Esta es Cuidado Silva Lávez Viene el tiro Arguero Arguero Corte A Es Foto Con Héctor Patrocinador oficial de Fiojito Ahí está No va a venir el dispar Comenzando con todo Viene y mime Lo ala Vemos como mete cuando el niño defensa la derecha como maneja a su perfil derecho, de esos laterales, de los cinco laterales carrileros, que no se dice fútbol, vemos como se agrega al ataque, a él le toque, ni buen emo, sigue emo, pasa la que emo, avance alto con todo, vemos como limpia la zona, tiene el cuerpo, el auto saca del área, indicando en donde sería la jugada, se va a perfilar, por supuesto, y no es pollo, tiene solo, y no es pollo, sale, fuelo, los que estamos haciendo, el cambio de juego, bien regresado por todo, vamos a poner, vamos a poner, nos vemos, bien marcante por el juego, cuando la gente de Omar Normáez, en el dependiente del Tepec del Río, y por por supuesto, el patrocinador oficial, en el centro, en el lado, en el lado, en el lado. Sigue de nuevo. Devolando a vacunar, a modo de morir, en el peleo. Intentando buscar el pole que está haciendo. Mi buen amigo Van Arbaez. Si se llega a dar el empate, iremos a tiempo extra o directo a penales. ¡Perdido! Ahí te pido el apoyo. Así es, hemos encaballado a saber que sale en este juego. En el área. Vamos a ver. Por el equipo de Pondera, por supuesto, subiendo. Tres. ¡Viene el tiro! Sale el palco. Está la derecha, el palco. ¡Viva! 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 la marcación ahí, demarcan dos casi llegando al mar no, no, que pasa si la va a alcanzar viene el tiro centro destacando con todo ahí vemos como bajo el balón limpiando ya por el centro jugando por el tiempo sigue el balón vamos a ver como cierran los escuadros haciendo la fila sigue el balón no te permiten el empate o bien mantiene sea el campeón ya indicando como toca el balón se trae despachada pierna izquierda se perfila la tiro directo y el bravo lo largo sigue y medio venga y medio venga y medio el tiro la lleno el pato se apoya sigue insistiendo la escuadra del equipo de pantry poco a poco ahí está señores poco a poco avanzando llegando a la mano a la mano del arquero ahí está sale el arquero se le queda tiene un centro con el área ahí panchero encarando esto puede ser tirado ahí da la pinta el tiro tocando y armando ahí los toques atrás se está prolongando el encuentro el equipo de pantera jugando bien el balón tocando de un cambio de juego para el lado izquierdo vemos cómo mete el cuerpo el equipo de pantera venga un equipo de pantera especial excelente jugando deportivo cayendo con la cara en alto promoviendo los padres del equipo de Iberia pero sin duda alguna el equipo de Iberia siempre ha sido de los más grandes del equipo que ha estado siempre en la pelea siempre buscando los primeros lugares dice si señores señoras en este momento termina el encuentro la escuela del equipo pantera es el equipo campeón venga al equipo del equipo del equipo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ven a Gato! ¡Ven a Gato! ¡Ven a Gato! ¡Campeones! 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 ¡Uuuh! ¡Ballaus! 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 Hola, soy Miroslava y quiero mandar un saludo al lunes superdeportivo. ¡Suscríbete al canal!